Sí, exactamente desde el 4 de diciembre que tienen este problema los vecinos de este condominio edificio Los Carreras, justo en la esquina con calle Pelantaro, esto luego de que ese día se rompiera una matriz aquí a mis espaldas y esa situación entonces obligara a personal de ESVIO a hacerse presente en este lugar. Estamos con uno de los dirigentes vecinales acá, Rodrigo Chirquiz, para consultarle, Rodrigo, cuál es la situación, qué es lo que pasó el 4 de diciembre y el problema que se generó a partir de eso. Sí, efectivamente ese día en la madrugada hubo una rotura de matriz en este sector, por lo tanto estaba todo inundado, se llamó ESVIO y ellos efectivamente ante la emergencia respondieron rápidamente, vinieron, cortaron, arreglaron la rotura de la matriz, pero dejaron como se ve todo abierto sin reparar el pavimento ni nada de eso y desde ese momento hasta ahora hemos hecho múltiples reclamos, hemos llamado, hemos contactado a ESVIO y la respuesta siempre es la misma, es sí, efectivamente le vamos a decir a los equipos de emergencia, ellos trabajan 24 horas al día pero no podemos darle una fecha y aún no han venido a reparar, a terminar este arreglo. ¿Esas son respuestas automáticas que se emiten una vez que se recibe el reclamo o personalmente se han comprometido a ese arreglo en 24 horas? O sea, es la respuesta estándar que da la persona por teléfono, no es una computadora ni escrito, sino que es la respuesta que dan siempre que uno llama, efectivamente vamos a comunicar esto a los equipos de emergencia, de hecho en una oportunidad la persona me dijo, como han llamado varias veces, voy además a mandar un correo, no sé a quién, digamos, para agilizar el proceso, pero eso ya también ha pasado un tiempo. Ahora, Rodrigo, ¿cómo se explicó por parte de los trabajadores el dejar esto así, sin terminar la obra? La verdad que no hubo mayor explicación, es el procedimiento, nosotros hemos tenido otras veces rotura de matriz y es el procedimiento, vienen, reparan y luego viene otro, el mismo otro equipo, no lo sé, a terminar el arreglo, pero pasan un par de días o a lo más una semana, no todo este tiempo que ha pasado. Casi un mes vamos a conversar también con otro vecino, porque esta situación está generando una situación de malestar con riesgo para niños, por ejemplo, pero también lo que tiene que ver, porque justamente aquí en este espacio es donde se utiliza como estacionamiento. Ahí la consulta, señora Hinojosa, ¿cuáles son los riesgos que está exponiendo esta obra aquí a los vecinos? Mira, el primer riesgo que tiene esto es que acá hay muchos niños y andan por todos lados, entonces estamos con riesgo de accidente, además que hay adultos mayores. Entonces este asunto es una trampa peligrosa, incluso estaba mucho más profunda, algunos vecinos han rellenado con sus propias manos esto, pero esto estaba mucho más profundo y estaba mucho más peligroso. Entonces en eso nos han tomado conciencia de que esta situación puede traer un accidente, puede pasar algo más grave, entonces creo que nos preocupa mucho, nos preocupa mucho por la negligencia que ha tenido la empresa, quizás es vivo o no es, pueden que sean los contratistas, pero esta vez se han demorado más de la cuenta y las respuestas han sido ambiguas, o sea, digo, derechamente que no han cumplido como corresponde el tema, digamos, de un servicio público. Ahora usted me decía también que quizás al intentar pasar los vehículos y con este forado se está perjudicando lo que queda de pavimento. Indudable, claro, se está quebrando la otra losa y se me ocurre que capaz que exista una especie de socavón adentro, entonces puede atendarse este asunto, porque como ha pasado en otras partes que los socavones también empiezan por debajo, por debajo y de repente se hunde todo, y este es un sector de estacionamiento, a lo mejor el peso de los vehículos también está hundiendo más esto. Entonces puede ser por la misma situación, entonces eso necesita un relleno y terminar el trabajo como le corresponde precisamente a es vivo, porque esta es área de ellos. Muchas gracias. Ahí estaba entonces otro de los vecinos. Dando cuenta de este problema, el último reclamo fue presentado ayer, ayer viernes por un vecino recibiendo el mismo compromiso, lo que decía Rodrigo Chirques, respecto de que en 24 horas se daría atención a la denuncia, pero hasta ahora ese llamado no ha generado ningún efecto y el problema se sigue y ya casi a punto de cumplir un mes desde la rotura de la matriz. Aquí en el condominio edificio Los Carreras, el informe de Fabián Polanco, Canal 9, Vivo Vivo Televisión. Muchas gracias Fabián por este reporte, también atentos a la respuesta que tenga también la sanitaria.